Intenciones para la Santa Misa de el día jueves de la cuarta semana de Pascua, octavo día de nuestra novena patronal. Hoy celebramos esta misa por todos nuestros amores que han cruzado el umbral de la vida y están en las manos de Dios. Irma, Joaquina y Mateo, Elvita Lazo, Alcides Suárez, Teresa, Nena, Pura, Irma, Emilia y Florentino, Toti, Ricardo, Cacho, Tito, Pocholo, Chano, Jorge Soraco, Norge y Gracielita, Delia y Alberto, Alberto Saiz López y familiares fallecidos, Carmen de Saiz y familiares fallecidos, Elin Williams, Eliseo y Susana Cabrini, Huaco, José Damore, Delicia Maroto, Seferino Arabel, Guillermina Ibáñez, Carlos Ortolán, Vicente Sánchez, Juan Carlos Rodríguez, Víctor y Armando Cano, Albina Manita y Marcelo Tarelli, Aldo, Victoria, Esperanza y Lorencito, Juan Vicente Neri, José Buono, de las familias Bonfanti, Loretti, Celeste, Clemente Neri y familia Dalmazo, Rosa González, de las familias Espinosa, Contreras, Fernández, Morales, Kespi, Herrán y Federici, Alberto Quevedo, Luis Lázaro, Ernesto Demel, Roberto Olmedo, Teresita de Cataldo, Ramón, Blanca, Miriam, Amparo, Jorge, Agustín, Elis, familia Ortega, Pérez, Cerroni y Farina, Huido Fracaro, Nancy, Elis, Yolanda Fornavallo, Beatriz Velázquez, Eduardo Cocusa, Fernando Trenowski, Pedro Fernández.